I said what I said, I'd rather be famous instead. Dana Paola es repudiada tras sus palabras sobre la maternidad. Dana Paola responde varios goznamientos que se le hacen recientemente. Entre ellas, el por qué supuestamente habría oído de un restaurante para no ser conocida por los fans, y evitar así momentos con ellos. Está bien, yo creo que cada quien tiene contextos distintos, y nada, me equivoqué del lugar. Y luego llegué tarde a un desayuno que ya era brunch, y me equivoqué. Espreso la cantante de Oye Pablo, por otra parte en esta misma plática. Negaría que en este momento tenga intenciones de llegar a Hollywood, ni tampoco hacer un nombre allí. Pues su prioridad a día de hoy, no es actuación. La verdad, creo que ahorita estoy muy enfocada en mi música. Y creo que es algo que cuando llegue el momento de volver a interpretar un personaje, me encantaría. Pero estoy muy enfocada en mi música, en mí, y no en entrar en la piel de alguien más. Estoy bastante cómoda ahorita. No obstante, toda la plática fue bastante llevadera para muchos, tanto fanáticos como no. Hasta que el tema de boda e hijos llegaría, respondiendo que no piensa casarse, ni tener hijos con Alex Hoyer, su actual pareja. Incluso, reflexionando y criticando el hecho que algunas personas romanticen la propia maternidad. No, qué ganas tienen que uno se case. Creo mucho en que esta educación de querer tener hijos a temprana edad es algo muy de antes. Yo estoy viviendo una relación preciosa con Alex. Tenemos muchas cosas por vivir. Y creo que no hay que romantizar tampoco la paternidad, ni la maternidad. Hay que ser conscientes del mundo en el cual vivimos para atraer niños al mundo. Siendo criticada rápidamente por aquellas madres, tanto famosas como no famosas. Que en su proceso, si bien ha tenido momentos incómodos, no reemplazarían aquellos momentos por nada del mundo. Respondiéndole a Dana Paola, que el hecho que ella no quiera, no significa que deba menospreciar a los demás, ni tampoco sus elecciones. Pero dime, ¿tú qué opinas? Gracias.